Sigue a Miguel en su trayecto por los caminos repletos de aromas que abren el apetito. Uno ve estos platos, Tere, y le entra a uno el amor por esta tierra, por nuestro México. De verdad que sí, este es un festejo muy bueno. Un agradecimiento a esa tierra, es una delicia. Nopal, tuna, pulque, nuestro querido maíz. Esto es México, salud. La Ruta del Sabor, nueva temporada, martes 20 horas. ¡Gracias!